Una fiesta del folclor se vivió en la provincia de Osorno con la realización del 17º Campeonato Nacional de Clubes de Cueca y Folclor 2024 que consideró actividades en las comunas de Pugebue, Río Negro y Osorno con la presencia de representantes de distintas regiones del país. Una de las actividades que consideró esta versión 2024 fue la recepción que a nombre de la ciudad realizó el alcalde de la comuna de Osorno, Emeterio Carrillo, a las diversas delegaciones que fueron parte de este campeonato organizado por la agrupación musical y cultural Los Conquistadores y el Club Clara Solovera de Río Negro. En la oportunidad el jefe comunal valoró la realización de este tipo de actividades en Osorno, destacando el trabajo que realizan cada una de las agrupaciones manteniendo vivo nuestro folclor. Lo hemos recibido acá en nuestra sala de sesiones a cada una de las parejas que se van a presentar. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos, también bailarnos una cueca y de poder demostrar que acá en el sur también sabemos bailar cueca y que tenemos muchos conjuntos que se dedican a eso y que Osorno vibra con el folclor. Y también le agradecimos el gesto de traer un presente de cada una de las regiones a nombre de su región, de su ciudad. Y lo otro importante también destacar que observe muchos jóvenes y cultores de nuestro folclor y sobre todo de nuestro baile nacional. Por su parte Sergio Adriazola, integrante y productor de la agrupación musical y cultural Los Conquistadores de Osorno y coordinador del Campeonato Nacional de Clubes de Cueca y Folclor 2024, señaló que son eventos que se desarrollaron en Puyegua, Osorno y Río Negro, agradeciendo de paso el apoyo entregado por el municipio de Osorno. Este Campeonato Nacional de Clubes de Cueca y Folclor lleva 17 años de vida. Nace en Río Negro con el conjunto de producción folclórica del Club de Cueca Clara Solovera, que ya tiene 53 años de vida. Nosotros nacimos de ese conjunto y ya llevamos 17 años organizando este gran Campeonato Nacional en la provincia de Osorno. Adriazola valoró que son 15 participantes, representantes de 15 regiones, con la presencia de cuequeros de todo el país. Participan 15 regiones de las 16 que tenemos desde Arica a Punta Arenas y junto a ellos andan los actuales campeones nacionales que son de la región metropolitana, quienes ganaron el año pasado y vienen a entregar el título nacional este año. Me imagino que es muy importante el desarrollo del folclor, el alcalde lo decía, de altos jóvenes, gente que está ligada. Sí, lo que pasa es que este es uno de los campeonatos que, a pesar de que lleva solo 17 años, que tiene harta relevancia porque llega alto cuequero bueno, porque ellos representan a un club de cueca o un conjunto folclórico. Entonces mueven todo el año su cueca, su folclor, y estamos dentro de los campeonatos más importantes. Y gracias también a la imagen que muestra nuestra comuna, nuestra ciudad, las imágenes que muestra la región en realidad, con los paisajes. Entonces queda como muy enlazado el cariño de la gente y se motivan a venir a competir a este campeonato. Obviamente todas las parejas pasan por una etapa clasificatoria en su región y el que le gana a toda la región nos viene a acompañar a nosotros acá a este campeonato nacional. Finalmente Sergio Adrazola agradeció nuevamente y valoró el apoyo entregado por el municipio de Osono para las actividades culturales que han realizado.